A donde me encuentre yo debo ser ejemplo Ante este mundo lleno de maldad En la iglesia, en el trabajo, en todas partes Que soy de Cristo, lo debo demostrar Mi testimonio debe ser puro en todas partes Para que vean a Jesucristo en mí Que los que me vieron antes de ser de Cristo Puedan ver el cambio que hubo en mí Debo demostrar obras de cristiano Debo de hablar con sincera verdad Yo soy de Cristo y de Cristo seré Y a donde vaya le llevaré conmigo Yo soy de Cristo y de Cristo seré Y a donde vaya le llevaré conmigo Si me preguntan que por qué ahora soy así Contestaré, Jesucristo vive en mí Él me ha cambiado y ahora no soy el mismo Hoy soy de Cristo y mi orgullo es ser de Él Ahora le canto a quien he conocido Por quien he existido y es la razón de ser A Él le canto ahora todas mis canciones Solo en su nombre me gozo y soy feliz Debo demostrar obras de cristiano Debo de hablar con sincera verdad Yo soy de Cristo y de Cristo seré Y a donde vaya le llevaré conmigo Yo soy de Cristo y de Cristo seré Y a donde vaya le llevaré conmigo ¡Horos de Cristo y el Señor! ¡Horos de Cristo!